En Tunja se cuenta con la política pública de salud mental, la cual está bajo el lema de construyendo tejido social por la salud mental. Incluye el bienestar emocional, psíquico y social. Desde su implementación se han obtenido muy buenos resultados. 5208 estudiantes han sido beneficiados con actividades realizadas por los profesionales de zonas de orientación escolar. 4.501 personas de la comunidad de diferentes tipos de acción colectiva, 721 personas que se les realizó escucha activa y orientación de casos derivando a redes interinstitucionales en los centros de escucha. 2.213 estudiantes dieron a conocer su problemática y 1.243 contaron con seguimiento. Tunja Unida sale adelante.